hola buenas cómo están mis amigos y amigas del iron tv otro día de notas hoy miércoles tenemos tres notas ahora a primera hora vamos a hablar con natalia de de mano arriba de la banda de esta gran banda uruguaya que está triunfando por todos lados así que ahora vamos a hablar con talla ferrero ferrero perdón así que ahora les voy a mandar mensaje antonio cisneros saludos queridos vamos a ver si encontramos a nati ahí va ahí le mandamos la invitación que haces antonio vamos arriba saludos donde estás ahí está natalia ferrero estarán cantante de la movida tropical leandro león saludos que siempre estás ahí cómo andas natalia hola buenas bien mucho gusto igualmente muchas muchas gracias por por contestar el mensaje y por acceder a la a la nota y segundo también te quiero agradecer porque una vez no te vas a acordar no hay mucha gente pero una vez en duraznos cuando fueron al festival de la cumbia en el parque de la hispanidad creo que fue yo me volvía para la estación de durazno y ustedes pararon con el camión con el camión con el ómnibus perdón en una compañía de ancap de entraron ahí a comprar unas cosas y te vi ahí y nos sacamos una foto no te vas a acordar pero no muchas gracias muchísimo de ese momento mirá que lindo había mucha 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 gente igual la vida en la estación de servicio no pero además me acuerdo de que es en este momento en un momento desde la banda estábamos mucho en la ruta de uruguay y ahí sí parábamos en toda la zangap que había siempre había alguien que tenía ganas de ir al baño sí pero esta era la primera apenas salieron de porque era la primera que estaba apenas salí del parque este yo justo iba caminando y le digo a mi señora le digo mirá ahí está la mano arriba me la sacó una foto salió ahí la foto qué ganas de ir de nuevo está buenísimo no el lugar está bueno sí sí súper bueno y hay gente saludando mirá hay de todo sí ahora vamos a ver que se empiezan a a colgar ahí a saludar a mandar saludos de todos lados no está buenazo eso pasa que a veces entre las preguntas a veces entre la fue que había alguien que también integró mano arriba ah mirá que bien temas conmigo así que saludo ahí a Guille a Quique Rutz que se vinieron también no una foto a ver quién más está por ahí esta tarde de miércoles estoy un poco perdida en los días ah yo también no te preocupes la cuarentena como que me tiene ¿dónde? ¿cómo está pasando esta cuarentena ahora que decís? ¿estás sola? ¿estás con tu familia? estoy sola estoy pasando sola estoy bien estoy bien la verdad no me puedo quejar estoy tomándome este tiempo si bien está bueno está todo parado pero bueno eso es lo mismo que le pasa a todo el mundo ¿no? supongo ahí va ahí manda un beso grande Nati si habremos frenado en estaciones de servicio ahí va es lo que hablábamos recién imagínate que tipo no sé una persona quiere frenar porque quiere al baño otra que quiere comprarse algo y cada vez que quiera decíamos cinco minutos y demorábamos horas en volcarnos a subir y el viaje que tiene que no sé cuánto es a Durazno cuántas horas son a Durazno no sé yo estoy acá en Colonia pero no te quiero mentir no sé si serán dos horas o tres horas dos horas capaz no bueno lo que tenía que durar una determinada cantidad de horas terminó durando el doble porque pará de todos lados las piedras canelones ahí va te mandan besos saludos se va sumando la gente y te arrista ahí va todo todo mano arriba está ahí ahí va bueno contame contame un poco de dónde sos de dónde naciste vos sos de Montevideo o sos del interior nací en Montevideo soy de Montevideo recitadina o sea no cero contacto con el campo pero me encanta qué es lo que más te gusta de Montevideo qué es lo que más me gusta en comparación a otras ciudades afuera y que tener la costa cerca y que en cualquier o sea a muy poquitos minutos está siempre cerca del agua y eso me deja respirar me me da paz eso de mirar el agua ahí va ahí va a dar un saludo me pone nervioso ahí va a dar un saludo de El Salvador de El Salvador wow sí mira acá tengo algunos seguidores Antonio Cisneros saludos de El Salvador ahí va hola te queremos mucho cuídate muchas gracias Mave cómo cómo fueron estos inicios tuyos en la movida tropical es que yo en realidad tampoco le diría movida tropical no porque si bien es cumbia es cumbia ahí va cumbia pop entonces es como un nuevo género y lo que pasa es que nosotros antes de hacer cumbia es tipo nuestras influencias digamos vienen más como del pop y del rock bien y fue como un poco mirá Tandil también queremos yo en Tandil después que pase todo claro en realidad fue como un poco ver que el mercado local acá en Uruguay quería cumbia entonces nosotros al principio empezamos haciendo covers y hacíamos covers en inglés pero nos dimos cuenta que la gente le gustaban más los covers en español empezamos a hacer en español y después vimos que había como unas ganas de que hubiera música original que realmente como que eso nos iba a llevar a otro lugar entonces fuimos por ese camino pero yo no diría que vengo de la movida tropical en lo absoluto ahí está Santa Millán ¿Cantabas en el mundo antes de mano arriba? sí estuve estuve en otras bandas pero muy poco más bien que o sea para mí cantar y toda la vida artística era como un hobby y no una cosa que yo pensara que iba a ser mi profesión o mi trabajo a partir de estos últimos años bien ¿tocás algún instrumento aparte de cantar? toco muy mal la guitarra mirá ahí la tengo ahí va bueno ahora la cuarentena fue si en realidad lo que hago es ayudarme por ejemplo si quiero hacer melodías es como que me ayuda la guitarra pero la verdad no toco nada sería muy tracho si fuera que sé tocar la guitarra no sé nada pero me ayuda ¿te acordás de tu debut de la primera vez que cantaron en un escenario con Mano Arriba? sí sí la primera vez fue medio un desastre en el sentido de que no estábamos muy organizados ¿viste? era todo muy amateur y nada sí me acuerdo que fue en se me mezclan un poquito pero me acuerdo tipo de los dos o tres primeros que fueron uno en Montevideo donde era W y donde era Up se llamaba después tocamos en La Gasolera en Piriápolis fue medio una noche del terror así un frío bárbaro no había mucha gente sí todos los comienzos son medios así como medios tenebrosos todos tenemos un pasado medio ahí medio creepy medio tenebroso y vos ¿estabas nerviosa? ¿estabas nerviosa o ya más o menos la carenciabas digamos con el público ya tenía experiencia no, estaba nerviosa porque yo solamente cantaba en el living de mi casa imagínate o sea que se ponía un poco nerviosa pero bueno algo habíamos ensayado pero nada y fue todo como muy espontáneo esa época no le poníamos mucha expectativa más que que la gente se divirtiera y nosotros divertirnos no no éramos muy profesionales no pensábamos en eso en ese momento te soy sincera eso fue como era diversión digamos como quien dice exacto bien ¿te acordás cómo fue grabar el primer tema en estudio? ¿cómo fue esa grabación? ¿cómo fue después también escucharte por primera vez que sonar viste cuando te escuchás en la radio que te pasan eso ¿cómo fue esa experiencia? pará me está preguntando ¿cómo fue escucharme en la grabación o cómo fue escucharme en la radio? son cosas distintas pero claro ¿cómo fue cuando grabaste el primer tema qué tema grabaste en estudio y después ¿cómo fue escuchar tu voz en la radio? claro en realidad fue como una sorpresa para mí para mí misma que sonar me gustaba cómo sonaba o sea como que no no sabía que podía cumplir ese rol digamos de de ser cantante de una banda y nada que estuviera bueno me gustó esa es la verdad cuando cuando lo escuché en la radio fue como impresionante momentos como que quedaba de cara ¿cuál es el tema que más te pide? esa va más temprano sí la vas a full esa tiene un montón de visitas en youtube y en todos lados la verdad que la pegaron con esa sí se puede decir que es el hit ¿no? de Mano Arriba sí después hay otras que también son hiteras creo que todas intentaron ser hiteras cuando se compusieron pero sí esa es como el caballito de batalla es como por la que más nos conocen y fue la canción que más como viajó por todos lados ¿no? o sea salió en novelas no sé fue nominada por unos premios en MTV o sea varias cosas bien buenísimo ¿cómo es el proceso de grabación de un tema? ¿cómo es? ¿quién escribe? ¿quién es el que arma la música la melodía ¿cómo es todo eso? en el caso de las canciones de Mano Arriba fueron compuestas por otro compañero igual ahora ahora estoy estoy haciendo ese proceso yo si querés te cuento un poco cómo lo estoy haciendo contame contame ¿cómo es el proceso de grabación decís vos? sí ¿cómo va a ser? ¿están todos juntos? ¿están todos juntos? ¿va por pistas? ¿cómo es? sí en realidad lo que yo hago es primero la melodía y voz ¿no? o sea tener como lo más básico el esqueleto más básico que es la melodía la letra con una guitarra grabada y después se empieza a buscar bueno referencias sonidos se hace un beat y después se empiezan a grabar los instrumentos que se quieran grabar se hace una guitarra se hace un teclado un sintetizador se va se va viendo eso en realidad depende cada tema distinto ¿no? qué es lo que quieras lograr después se graban las voces los coros y está básicamente eso y después es tipo postproducción ¿no? un productor pero un poco la línea de la cumbia pop y de bueno de lo que estoy haciendo ahora también es lo mismo bien ¿cómo es el tema? ¿te gustan más temas fiesteros o más románticos? en realidad las dos cosas me parece que sirven para momentos distintos lo de la fiesta me encanta que la gente me diga que se acuerda de un momento lindo así de fiesta o con amigas o de vacaciones o algo así y se acuerda mirá y se unió Mark y se acuerda de nosotros eso es como lo máximo pero creo que también me gustaría como poder expresar que es un poco lo que estoy trabajando ahora expresar un poco no sé también cosas que te duelen no sé cuando te rompen el corazón ahí va ahí va viste que que a veces claro viste que a veces los temas más más copados así son cuando justamente son temas de desamor depende del momento que te toque es lindo escuchar algo de fiesta porque también si vas a bailar es como un bajón que haya un tema re triste aunque hay hay temas para bailar tristes pero creo que los temas más baladas son más para escuchar y la otra es más fiesta y divertirse y listo que también tiene que estar eso ¿cómo eligen los temas para un show? ¿qué temas no puede faltar de mano arriba en un show? no pueden faltar la noche no es para dormir no puede faltar llamar más temprano no puede faltar el equivocado y depende después vamos esos son como para mí los que seguro no pueden faltar después vamos vamos moviendo un poco la lista dependiendo si hay gente más grande si hay gente más chica hay un tema que es tipo lo que pasa en la noche que mirá ahí está el equivocado mirá acá podés creer que está escuchando el equivocado que es muy gracioso porque me dice que después de eso no sé si fue o alguien me contó que le siguen llamando el equivocado tipo sus amigos por mucho tiempo le dicen el equivocado porque quedó marcado con ese vídeo tenés que ser vos Mark tenés que ser vos un sueño un sueño que es de tu vida que no sé nada de ti ¿cómo te cruzaste alguna vez con alguien así que admirabas? sí obvio a ver estoy pensando con quién más bien como con bandas por ejemplo no sé conocimos a ahí te pone una verdad ya no más dice ya no más ahora Mark es el indicado ahí va puede ser el ojo ven ahí no sé qué te estaba diciendo me perdí ah con quién si te encontraste con alguno que admirabas en todo este este tiempo de carrera en los viajes y eso que nos cruzamos con la Bersuite con con Turf con con pila de bandas la verdad pero ahí no sé sí yo creo que a todas no sé hasta con ¿cómo se llama? no me sabés el hombre ahora Palito Ortega no sé nos cruzamos con muchas personas y o sea yo creo que la cantidad la trayectoria y los años que tienen de todos te podés sacar algo admirable así que sí nos cruzamos con un montón de gente ¿y quién de todos esos son los más copados así que podés entablar una charla o algo? en general te juro que siempre o sea buena onda siempre bien todo buena onda nos cruzamos con Balvin y no no hubo tanta charla pero pero bueno estoy en la misma en el mismo show no sé qué sé yo por ejemplo en aquel momento nos cruzamos mucho con bandas de cumbia pop y los chicos de Toco para Vos por ejemplo nos cruzamos en el buque bus y nos quedamos charlando con Cami Rahman también ahí va ¿cuál fue el mejor show de mano arriba? digamos puede ser en multitud de gente o puede ser también un escenario que tenga buena acústica viste cuando sonás bien decís para puta madre como sonamos hoy te vas re contento claro bueno o sea algunos como que uno de los primeros que no sé si no sé si sonó tan bien pero para mí fue como muy emotivo que fue en las canteras del parque Rodó que siempre lo recuerdo porque fue una navidad ay se me trancaron ¿está escuchando? sí a mí te escucho que fue una navidad en las canteras del parque Rodó y ahí ese fue como para mí el que recuerdo con mucho caño porque como que la gente enloqueció y me pasó por arriba y siempre lo voy a recordar como no puedo creer fue la primera fue la primera vez que me di cuenta de que de que se sabían la letra y fue como increíble después me acuerdo también de la semana de la cerveza en Paysandú que fue un show que estaba toda mi familia por primera vez me veían ahí y nada fue tremendo o sea como que estábamos en el mismo escenario que cantaba tocaba después La Vela No Te Va a Gustar que tenían bandas como para mí como legendarias de mi adolescencia y fue como tremendo estar ahí también ¿no? Además y en la parte de teatro y eso o lugares cerrados ¿cuál te gustó más? Y como show así que sonó mejor digamos porque también era como la intención que fuera una grabación para hacer una grabación en vivo fue el último que hicimos en Agado que nada me parece que estuvo re bueno el teatro de Agado acá en Montevideo ¡Dinosala, no? Re linda me encantó y es un material que quedó ahí que pasan todo el tiempo porque todo el mundo me avisa me están pasando en la tele y me parece Ahí va, buenas Sí que es re bueno ¿Llegaste a conocer todo el Uruguay en este proceso de viajes o te falta algún rincón? Creo, o sea seguramente algo me falta pero por lo menos anduvimos por todos los departamentos Sí Bien Y de Argentina también Argentina sí también hicimos una gira grande Todas las provincias nos quedó solamente Calafate Calafate tendría que conocerlo así tipo de vacaciones creo igual Claro, pero hoy está buenísimo ¿no? Sí Calafate está mortal Está mortal La verdad que sí así que conocí casi toda Argentina también digamos rincones Sí, rincones y más bien la noche ¿no? Bien, sí siempre la noche pero volviendo yendo al día ¿qué lugar te gustó más? Que vos te acuerdes así que digas pá, qué bueno que está este lugar Tengo muchos pero como todos Sí, ¿no? Tres diría Bariloche Sí Cuando nos quedamos ahí es hermoso También, no sé re diferente ¿no? Salta Jujuy no tiene nada que ver y qué sé yo no sé Córdoba también es hermoso Córdoba muchas sierras ¿no? Sí Muchos Hay muchos lugares simplemente saliendo a provincia a provincia de Buenos Aires ya tenés unos lugares re lindos así que Ahí va ¿Cómo? Ahora que estamos hablando de eso ¿Cómo fue la experiencia de salir por primera vez del país, no? Que lo llamen de otro lugar para ir Ay, fue increíble Fue raro Increíble, ¿no? Sí Sí Buenísimo Extraño saber que nos escuchaban en el tipo más lejos y que la música se había colado porque eso fue lo que pasó o sea como que nosotros no fuimos a promocionarla sino que como que la música se extendió Es que hoy las redes como que ayudan mucho en ese proceso, ¿no? Sí a full a nosotros fue como YouTube fue muy importante fue vital para que para que la música se trasladara Ahí va Si no fuera si no fuera No, está bien está bien Yo tomé de mañana como viste aproveché para ir a la playa un rato y está ¿Dónde estás vos? En Colonia Colonia Ahí va Colonia Está, pero el lugar que fui no había nadie de gente digamos estaba como que no había nadie Entonces aproveché y me sentí un rato ahí a hacer el video y a a mirar el agua un rato Si no fueras artista cantante ¿Qué serías? ¿Tuvieras te gustaba alguna profesión? Bueno de hecho era era vendedora O sea trabajé en una trading muchos años o sea haciendo como comercio y vendiendo y la verdad que no como en el sector comercial y la verdad que no no me sentía muy feliz así que creo que esto me salvó la vida Como que siempre había querido ser pero ser artista pero como no encontraba el camino digamos en el mundo material ¿no? en donde hay que pagar las cuentas Un defecto y una virtud tuya Un defecto Y una virtud Y una virtud No sé soy a veces Ahí va Bien, bien ¿Cambiarías algo de tu vida? ¿Te arrepentís de algo? ¿Tal vez que haya alguna propuesta que dejaste pasar? ¿Estás bien así como estás? No me arrepiento porque me parece que veo la vida como un camino o sea sí sé que me equivoqué en muchas cosas en mi pasado en estos años derré un montón y no sé dejé que pasaran cosas quizás que no quería que pasaran pero la verdad que no me arrepiento porque veo que es un aprendizaje se trata de aprender de los errores si no si no te pasan cosas malas ¿cómo vas a sacar para el lado que vos querés ir? los errores te forman ahí va entonces bien muy bien ahí va ¿cómo te ves a futuro? sé que todavía te falta sos joven y todavía tenés mucha carrera por delante pero ¿cómo te verías a futuro cuando dejés de cantar digamos el día que digas bueno no canto más ¿te ves como productora? ¿te gusta esa parte de producir? ¿te gusta no sé ¿algo más? Saludo a Rosbel a Gonzalo Rosbel gracias no no sé si me veo como productora la verdad pero nunca digas nunca es como que para mí la vida yo la intento ver como una aventura y como que una cosa te va llevando a la otra lo que sí espero realmente es siempre tener como una motivación o sea algo que me me haga ir para adelante ¿viste? bien si no sé si en el futuro me motiva producir a alguien ayudar a alguien estaría de más obvio por ahora no es como dijiste no es todo un camino digo se va aprendiendo cosas capaz que algún día viste mirás ahí el tema de producción y te encantó y le das para adelante es como todo claro ahí están preguntando quién escribe las canciones eso te va bueno ahí va Gaby las canciones de mano arriba las escribió alguien de la banda Álvaro que se llama es el tecladista de la banda bien ahora ahora estoy empezando a escribir yo o sea como un año arranqué tipo este proceso de bajar ideas a la tierra juntarme con productores juntarme con otros compositores y la verdad está está bueno es como todo un mundo que se me abrió que yo desconocía entré muy cómo te voy a decir inocentemente a todo esto viste de la música y como que ahora entendí que necesito tomar necesito poner más de mí en las letras bien ¿ya tenés alguna ahí preparada? tengo ¿para cuando arranque la cuarentena? tengo ah bien 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 ahí estamos pero bueno con este momento la verdad que no da mucho para para salir nuevo ah no claro sí sí algún papelón que te acuerdes algo que te haya pasado en vivo sí bueno una vez me caí ¿me caí? por suerte tengo tanta suerte que la luz estaba apagada pero me di un porrazo o sea el piso estaba súper mojado y no sé qué hice me reventé por suerte estaba la luz apagada o sea que nadie te dio poca gente ven ahí ven ahí tenés algún hobby alguna pasión sos coleccionista coleccionás algo no no tengo no colecciono algo así en particular pero qué me gusta hobby no sé la moda capaz ahí va Guadalupe ahí pide hola Guada cómo estás todo bien ahí va tu recuerdo más lindo el recuerdo más lindo del mano arriba sí o en general también puede ser también familiar o no sé para donde vos quieras llevar ah bueno no supongo que alguna algunas vacaciones en familia bien 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 viste cuando no te importaba nada claro buenísimo por lo que te estresabas un ídolo que tengas un ídolo sé que no soy muy de los ídolos o sea como que me me admiro cosas pero porque te digo por ejemplo no sé me gusta mucho la tipo Michael Jackson a mí pero después con todo lo que pasó imagínate no claro viste que salió viste que salió el documental de la de la de la de la de la horrible sí yo no lo puedo ver no lo puedo ver yo yo me refiero a veces que a veces viste que uno también yo que sé tiene a ídolos como alguien familiar yo que sé mi padre mi madre no sé mi hermano me refiero también al al sentido aparte de artista viste claro bueno sin duda sin duda que admiro cosas de mi familia tengo un hermano ponele que para mí es tipo impresionante es tipo un ingeniero de sistema es el inteligente de la familia ¿eh? bien de bien es el inteligente de la familia yo le tengo terrible fe tipo ahí va la va a re pegar con algo muy inteligente bueno esta parte viene viene tipo como un pimpón de preguntas un cantante que te guste Michael Jackson pero ya lo dije no sé ya está una banda una banda de cualquier género una canción esa canción que siempre escuchás que te llega ¿no? es que siempre va cambiando ¿viste? sí es según como decías hoy según el estado de ánimo que tengas ¿no? tal cual Man in the Mirror bien ¿viste que a veces cuando estás mal te ponés ayer me puse escuchar Drexler que también me encanta ah Drexler sí está loco era como perfecto para un atardecer hermoso para ese momento ahí va me haces bien me haces bien me haces bien esa está buenísima estaría bueno para hacer un cover de Drexler ¿cómo te ves? sí 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 lo vamos a hacer lo vamos a hacer con un amigo viene bien viene bien un libro ¿te gusta leer? dale Lucas y Fede si me gusta leer sí ¿sos de leer? sí soy de empezar libros y dejarlos por la mitad bastante ¿como todos? tengo un par ahora ¿qué estás leyendo? uno es de un doctor tipo psicólogo argentino que habla de las emociones como la mente el cuerpo y las emociones está todo unido y no por separado entonces cuando nosotros pensamos y tomamos decisiones lo hacemos también con las emociones o sea ¿cuánto la vida emocional influye en nosotros? acá me preguntan ¿de qué signo soy? ¿qué signo sos? soy de Géminis tengo ganas de hacerme un tatuaje de Géminis no tengo ningún tatuaje ¿no tenés tatuaje? ¿dónde te pensás hacértelo? no sé en algún lugar que no se vea no me lo vea mucho porque soy media como que me aburro fácil entonces prefiero para los primeros tatuajes uno que sea más que no me lo vea bien mirá lo que dice Lucas ya me parecía por lo del libro a la mitad debe de ser porque sos de Géminis digo yo seguramente los de Géminis necesitan muchos muchos estímulos a la vez que estén pasando las cosas estoy leyendo ese estoy leyendo otro que hablas ¿cómo? no te escuché estoy leyendo otro que es sobre el feminismo ah mirá que bien en la historia ah buenazo está muy bueno ahí te mandan saludos de Juan Lacase mirá de acá donde estoy más o menos a unos kilómetros donde estoy yo mirá Fede Juan Lacase en departamento de Colonia sí, sí, obvio ahí va reconozco cómo te está llevando el aislamiento y acá está Moffet escribiendo bastante bien una película puede ser esa puede ser esa película viste que a veces estás haciendo zapping ponés y la viste 25 veces y la seguís mirando ¿tenés esas películas? ¿cuál? Matrix Matrix ¿te gusta Matrix? ¿ese género te gusta? o sea no es que me guste en particular el género así como ciencia ficción pero sí me encantan como las películas que tienen como una cosa media filosófica por detrás bien ¿no lo mirás por Canurribe? bueno no en particular pero es muy agradable muy agradable a la vista ahí va ¿cocinas o le escapás a la cocina? cocino algo pero más bien no sé me encantan las cosas dulces ponele entonces ahora en la cometería estoy cocinando bastante ¿qué has hecho rico? nada tipo tortas pruebo recetas así bien tipo carrot cake estas cosas me gustan ¿te queda o no? ¿te queda o no? a veces viste que ¿te queda o no? viste que a veces vos haces las cosas y por ejemplo en el video es así la gruesa y cuando cuando vas a ver la torta es un painá sí ¿qué pasa? a todos nos pasan es el mejor signo por lejos saludos de Buenos Aires ahí va es el mejor signo yo soy yo soy de de Libra está la la balanza acá tengo la tengo la cruz digamos como que viene a ser de Libra ¿no? mirá serie dice ¿podés recomendar? ayer empecé a ver una nueva serie pero está casi nada no vi nada no la puedo recomendar pero me la recomendó una amiga se llama Good Place The Good Place es como que habla de cuando la gente un protagonista se tipo se muere y va a un lugar que no es el cielo se llama hay un no hay como cielo infierno ¿no? como esas ideas sino que hay un buen lugar y un mal lugar y hasta ahora están mostrando el buen lugar no sé después te puedo recomendar bueno esta la época ortodoxa me encantó me dijeron que está buena todavía no la vi acá tenés que verla sí muy buena la actriz muy buena bien bueno ¿qué enseñanza? Nando Fuentes dice cumplimos el mismo día no puedo creer ¿en serio? ahí va ¿sabés qué día cumplo? ¿yo? ah ¿qué diga? ¿qué diga? dice lindo signo pero muy posesiva no ¿sos posesiva? ¿no? no bien pienso que no bien ahí bueno por último quería preguntarte ¿qué enseñanza te deja? ahí va bien ahí ahí te contesto ¿qué enseñanza te deja esta pandemia ¿no? qué reflexión? yo lo que puedo pensar es que estamos estamos haciendo cualquier cosa básicamente el ser humano está haciendo cualquier cosa y que esto es un un parate buenísimo para que para que pensemos un poco más qué tipo de mundo en qué tipo de mundo queremos vivir y que tomemos conciencia se invita que hay muchos muchos animales o sea se están refiriendo más y algunos volvieron a algunos lugares que antes no se veían cerca de mi casa como que está lleno de pájaros está precioso impresionante ahí va y bueno ya se me terminaron las preguntas quería saber qué es lo que se viene ahora para cuando termine hay algún show programado en realidad lo que se viene son temas temas nuevos temas nuevos con videoclip bien pero mío ¿no? original perdón este individual como Solita bien sí, sí Solita con la banda ¿cómo cómo viene ese tema Solita? ¿cómo viene ese camino? nada estamos trabajando seguimos trabajando para que cuando para estar totalmente listos preparados para cuando para cuando se pueda ¿no? ahí al fin ahí va ahí va encantaría mostrar ya bueno algo que algo que le cuento por ahí te cuento es que vamos a hacer vamos a sacar un tema con dos uruguayas dos chicas uruguayas eh que habla un poco de también de este momento ¿no? de lo que estamos viviendo buenísimo bien ahí vamos a río bueno bueno Nati muchas gracias nuevamente por esto en el contacto para consultarte un poco más y bueno espero que después de esta pandemia los éxitos ahora como Solita también ¿no? sí muchas gracias a vos bueno esperemos en algún momento acá por Colonia dale sí espero que sí vas a seguir con el género cumbia no vamos a cambiar un poquito igual la idea sí es mantener un poco la idea es mantener un poco mi esencia o sea mi esencia por lo que la gente mi identidad que es lo que por la gente me conoce pero va a ser un poco más urbano más como con reggaetón urbano ah mirá viene bien viene ahí vamos esperemos esperemos escuchar algo pronto van a ser temas del corazón directo el tema mirá ahora que hablamos de eso el tema de los videos ¿no? ¿cómo cómo surgen las ideas de los videos? ¿son tuyas? ¿o son en grupo? sí más bien en grupo y después por ejemplo no sé se hace como una lluvia de ideas se maneja cuál puede ser lo mejor y en base a un presupuesto este en general trabajamos con una productora que que nos también nos ayuda como a bajarlo a tierra ¿no? a decir esto pone por acá así pero sí en general es en grupo es un trabajo buenísimo bueno Nati te dejo tranqui un rato ahí bueno espero que se hagan buenos temas ahí y que puedas guitarrear un rato bueno deseo lo mejor también mucha suerte igualmente dale vamos arriba después cuando cuando encuentres la foto que te dije te la paso a ver si te acordás dale 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 bueno saludos a la gente dale bien ahí saludos a todos ahí dale chau 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 bueno amigas y amigos de The Lion TV ahí pasó la nota perdón con Natalia bueno vocalista de mano arriba y ahora también como solista ¿verdad? así que bueno ya vamos a tener como dijo algunas canciones nuevas ahora cuando pase esta pandemia se van a venir unos videos nuevos y unas cosas más así que estén atentos sigan las páginas de Nati yo ahora las publico ahí para que sepan cuáles son y bueno gente muchas gracias por estar ahí saludos a todos los que estuvieron de acá de Uruguay casi todos los departamentos de Salto de aquí de Colonia estuvieron de El Salvador estuvieron de todos lados estuvieron así que les mando saludos a todos los que estaban ahí gracias a aquellos que hicieron preguntas también ahí en el momento que está buenísimo eso que que hagan preguntas y bueno gente nos vemos en un en un ratito ahora a las 7 vamos a tener otra nota pero esta vez no vamos para el fútbol así que los espero a las 7 de la tarde con Johnny Galli un jugador uruguayo que ahora está militando en Colombia más precisamente en Once Caldas así que bueno vamos a ver un poco cómo lo lleva la cuarentena y también este vamos a ver un poco Gracias.